¿Qué es lo que me hierve por dentro pensar? Y creo que tiene que ver mucho con los agenciamientos tecnopolíticos, las nuevas herramientas sociales que hay. Quizá si la próxima ola de nuevas herramientas tecnopolíticas que van a concentrar atención colectiva estén pensadas en torno a un modelo de negocio pueril como es Facebook, que está enriqueciendo gracias a chupar toda la privacidad de datos y el control de la intimidad de la gente. Si la atención de mucha gente que está intentando cambiar el mundo de un sitio o de otro, artistas, creadores, investigadores, y toda esta torrente de cooperación social y de creación que demuestran las redes tuviera un desafío de constituirse como subjetividad política en la red. O sea, teníamos que tener una herramienta que fuera muy potente y que fuera capaz de convertirse en algo útil, algo potente y algo que fuera capaz de, por un lado, crear como un gran torrente de creatividad en libre, en Creative Commons, que fuera usada colectivamente. Como un banco de recursos, de recursos, de conocimiento, de investigación. Es como un gran commons. Pero al mismo tiempo tiene que tener esa capacidad de éxodo, tiene que tener una capacidad de ataque. De convertirse, tener esta capacidad de canalizar y lanzar ataques colectivos organizados contra injusticias sociales que hoy no estamos viviendo más que nunca. Es como si la incapacidad de la crisis de la vida izquierda tuviera que ser suplantada por nuevas apariciones, nuevas irrupciones de enjambres sociales de nuevo tipo. Y ahí creo que la conexión en que construir nuevas herramientas tecnopolíticas y nuevas organizaciones políticas tienen que estar muy vinculadas, ¿no? O sea, creo que en parte del mundo y en parte de las situaciones, no en todas, creo que es una investigación que nos corresponde de alguna manera a todas. ¿Y cómo fue la idea de hacer un proyecto que fuera esta ferramenta? O sea, la idea básicamente era intentar construir una, o para mí, cuando lo pensaba de primera, o sea, muy de ciencia ficción, ¿no? Pensar cómo sería una forma de organizarnos en una plataforma colectiva que es una ficción tecnopolítica, ¿no? En un mundo o una organización en red que se da a sus propias reglas de funcionamiento, ¿no? Pero también inspirada, yo que sé, pues, digamos siempre la idea esta, ¿no? De X, Y, O, 1, 0, ¿no? Que era, o es la síntesis conectiva, esto o lo otro, no, era la disyuntiva, esto o lo otro, capital a nosotros, la Y que es la conectiva, que ahora estamos dispersos, ¿no? La síntesis conectiva, bueno, hay mucha conexión pero no hay enjambre, no hay un tejido de, de, todo muy disperso, ¿no? No hay agrupaciones temporales pero no hay una continuidad de esa, de una densidad de la cooperación, ¿no? O de la inteligencia colectiva que vamos construyendo, parece como si van perdiendo, o sea Las preguntas que me vienen ahí rondando y que taradran mi cerebro y que me han hecho investigar determinadas cosas, ¿no? Y, pues, yo que sé, bien están vinculadas, yo que sé, a mezclas que yo llamaría de, de tecnopolítica, ¿no? O la relación que hay entre el marxismo, ¿no? Con este célebre, esta célebrecita de Mar de los Grundisse, ¿no? Que habla, Mar explica que en el momento en que la sociedad desarrolle, o sea, el sistema de máquinas vinculadas y anexas al intelecto general, general internet, El principio del final del capital, ¿no? Me parecía como una cita muy futurista, ¿no? Muy de, de la anticipación, ¿no? De, de la idea de la tendencia de comprender hacia dónde van, ¿no? Un mundo que está profundamente acelerado y que, 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 por las transformaciones históricas, sociales, pero sobre todo tecnológicas Y, básicamente, la, la, las preguntas que me surgían y que me interesan, o sea, son sobre la idea de las nuevas formas de organización política De, de este intelecto general o de esta, de esta capacidad cooperativa de producción de saberes, de organización y de comunicación Que, que, que las multitudes online, que las multitudes en redes pueden, o que han expresado, ¿no? O sea, lo que nos venía a pensar, gente que estábamos trabajando en el movimiento, de los precarios en Europa, del movimiento global, de, de los centros sociales Y de las tecnologías, pues pensar formas organizativas y formas de acción política vinculadas a una nueva potencia Que, 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 que veíamos que la red era, tenía otra posibilidad de, de organizarse, ¿no? Entonces, eh, no sé, como, yo siento que estamos viviendo como una desterritorización de la vida social, ¿no? En el sentido de que cada vez más hay, eh, formas de vida, formas de organización, de comunicación y de participación Que tienen como una importancia, una emergencia que afecta al geomundo, ¿no? Al mundo cosificado del sistema de partidos, del mercado y de las formas de decisión pública Que, que expresan nuevas formas de, 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 de democracia, de, de inteligencia colectiva, de, de cooperación social organizada, ¿no? Y autónoma, que, que se expresa más allá de, de los canales, eh, de la participación social domesticada, ¿no? Y, no sé, me parecía que, que había también una cuestión histórica, ¿no? De, de pensar, o sea, las transformaciones de los cerebros y de las vidas, ¿no? Y de los cuerpos en la sociedad contemporánea, ¿no? Esto que se ha llamado, yo creo que con muchos problemas nativos digitales, ¿no? O, a mí me gusta más la idea de generación pos-alfa, ¿no? Que ha desarrollado Bifo, u otros autores, ¿no? Vinculado a, o sea, cómo se ha transformado esta generación que ha recibido más estímulos de, de las pantallas Que de, 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 de los seres humanos, ¿no? O sea, esta nueva generación, ya no conectiva, sino po-alfabética Que tiene un cerebro disperso, con patologías nuevas, de la tensión, de, de, de la dispersión, ¿no? Y, ¿cómo pensar, no solo las patologías, ¿no? Que lo que ha trabajado más Bifo, sino pensar cuáles son las potencias políticas de esta generación pos-alfa, ¿no? Yo no sé si hoy, o sea, cómo se construyen formas de cooperación en la red Y de nueva pertenencia colectiva Muy apoyada por las dinámicas de las redes sociales Y de los dispositivos de micro-blogging o de, de interactividad Que, ya sean en 3D o en 3D, pues están, están cada vez con una mayor importancia social Y ver cómo, cómo se, se expresaba eso políticamente, o se podía expresar, ¿no? Entonces, no sé, las preguntas, de las preguntas de, de las nuevas formas de, de expresión colectiva De la inteligencia colectiva, se va a estar también muy vinculada a la crisis, ¿no? De, de, de los modelos de gobierno, de lo que podríamos llamar la democracia occidental Bueno, la, del sistema de, de partido y de mercado Como, como lo único que, que, que existe, ¿no? Y ahí, yo creo que todo, por ejemplo, toda la batalla que está habiendo con el tema de la, de, de la transparencia, ¿no? De, de hacer un control mucho y un, mucho más fuerte del gasto, de, de, de cómo se hace el gasto público De, de los casos de corrupción, del control del gobierno O sea, eh, está también vinculada a la emergencia de, de, de nuevas formas de, de democracia En la red y de participación que, que se ponen en cuestión, pues la gestión de los espacios, ¿no? Y de los, de las cuestiones comunes, ¿no? Bueno, N-1 es, es un proyecto que surge de, de intentar ver que, o sea, lo mismo que en Indymedia, pues, tuvo una gran importancia en su época cuando surgió Pues, ver si la potencia de las nuevas redes, las nuevas herramientas, las, las nuevas dimensiones cooperativas Que podían establecer, pues, los software que hay disponibles, pues, agregarlas en torno a un, a una gran, infraestructura de, de cooperación y de organización online, ¿no? Eh, no sé, N-1 es un, para mí, no sé, es un, es una herramienta con mucha utilidad para organizarse, ¿no? Pero, la discusión está en, o sea, si esas herramientas tienen que tener, eh, como proyectos y objetivos más claros Más allá de ser simplemente un espacio para que los colectivos se, se reúnan o, o tengan la actividad de su, su propio centro social, ¿no? A mí la pregunta que me venía y que, que no sé si es, eh, pertinente en el proyecto es ¿Cómo se puede construir una subjetividad colectiva entre nodos, eh, dispersos más allá del hecho de que estén en la misma herramienta, ¿no? ¿No? ¿Cómo se construye una, una, una subjetividad política en la red? Es un poco la, para mí la pregunta que, 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 no sé, que, que ha inspirado, que en parte creo que N-1 aporta, ¿no? ¿No? Vivimos en un, en un devenir del mundo que nos obliga a inventar nuevas armas, ¿no? Nuevas formas de, de organizarse, nuevos prototipos políticos, por ejemplo, yo creo que Tanto los ejemplos de Anonymous como de Wikileaks son ejemplos increíbles de, hay proyectos dinámicas Muy distintas pero muy interesantes para, para entender, eh, estas nuevas formas organizativas, ¿no? Que están surgiendo y que, 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 que están también con, otra de las temáticas y de las cosas que creo que son muy vinculadas Es la pelea por la, por la libertad de la red, ¿no? Por la autonomía de la red, por la net neutrality Por toda la cultura de, de los cómos, ¿no? Que yo creo que, que la red ha revitalizado Y que está haciendo crecer mucho y creo que es uno de los debates Que creo que la red va a traer de palanca, ¿no? Pensar los cómos digitales y su promoción y su cuidado y su, su, su defensa Va a abrir también debate a cuestiones también físicas, ¿no? Que yo creo que cada vez están más vinculadas, ¿no? Y que tenemos que hacer un esfuerzo estratégico de alianza de cómos, ¿no? De luchar por la tierra, por el planeta, por, y lucha, ¿no? De tipo, más por los derechos urbanos o metropolitanos Por nuevas formas de democracia, de participación Y también por una redistribución de, de la renta, de la renta, la renta garantizada para todos En la medida que, que hoy, o sea, yo creo que, otra de, de, de las críticas Que yo creo que es importante hacer es la crítica, lo que hemos llevado mucho tiempo hablando Del capitalismo cognitivo, ¿no? De, de, si la web 2.0, ¿no? Y toda la resistencia y lucha que hay dentro se caracterizan por, por algo Es que el dominio de la, de la explotación o de la dominación de, de grandes emporios Como Google o Facebook o muchos otros, ¿no? Haciendo políticas más o menos restrictivas Pero sobre todo es trayendo de, eh, los millones de trabajadores o cooperadores online Pues trayendo una cantidad de datos, de atención y de flujo de dinero De un, de una cooperación social global, ¿no? O sea, si las redes sociales, el 60% de los contenidos los meten los usuarios O sea, es como un huevo de colón para hacer, o sea, la gestión de, de los datos sociales hoy Es uno de los temas claves, ¿no? Su apertura, su privacidad, eh, sobre las nuevas producciones de Yamule Butan Que tiene un libro muy, muy interesante sobre, se llama la economía Y la, el economista y la abeja Habla de los procesos de polinización social, ¿no? Y le hace el ejemplo como cada vez estamos trabajando para Google Cada vez que utilizamos Google En la medida que, en que gastan nuestra atención Y eso le sirve para conseguir anunciantes Y, y hace mover su increíble máquina, ¿no? De, de, de mover recursos Pero también, eh, producir avances en determinados campos Y, y ahí yo creo que tenemos que inventar como algoritmos O grandes máquinas colectivas Que sean capaces de, de moverse dentro de este campo de apertura De la innovación social, pero a gran escala, ¿no? Quizás Wikileaks, ¿no? En un terreno muy específico lo ha, lo ha convertido Pero, ¿cuáles son los algoritmos, no? Del, del común, ¿no? ¿Cuáles son los algoritmos, eh, tecnopolíticos Que, que van a permitir, eh, construir Eh, formas, pues, masivas y colectivas De agregación y de, 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 de nueva representación social Y, que sea capaz de, de, de poner en jaque también el sistema de partidos, ¿no? Sea capaz de decir, somos una fuerza colectiva Que aunque vivimos en la red y fuera de la red O sea, somos capaces de, de, de hablar como una multiplicidad, ¿no? Como una multiplicidad no reducible al uno Que eso, n-1 es eso O sea, que, que expresa otro mundo O muchos otros mundos Pero que son legítimos públicos Y que son colectivos, ¿no? Que tienen el derecho a, 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 a gestionar lo común Y a vivirlo Y a diseñar el mundo, pues, en torno a, 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 a esa capacidad Que está en la sociedad, yo creo Pero que al mismo tiempo está profundamente dispersa Atomizada Y que no, no, no ha tomado, o que no toma la capacidad De, de, de convertirse en un nuevo polo de atracción Constituyente, creativo, ¿no? Fundador de, no sé, de otra, de otra especie mutante en el planeta O sea, es que Pero bueno, un poco Esas son las, algunas de las reflexiones Que he estado haciendo estos, estos tiempos Te parto del culo Pero bueno, no, ¿estás grabando ya? Espérate, espérate Corto